Marte ya no nos quiere, Marte ya no nos quiere, los dioses nos implicaron, no nos quisieron ayudar a edificar en el monte Olimpo algo que destrozar, algo que destrozar Marte ya no nos quiere, Marte ya no nos quiere, construyó una gran muralla, imposible de traspasar Perdido en su órbita, queda lejos el azul del mar, no veo el azul del mar Marte ya no nos quiere, si alguna vez nos llegó a amar, cada vez que nos abrazaba los huesos hacían crack Uno a uno hacían crack Los huesos hacían crack Los huesos hacían crack Marte ya no nos quiere, Marte ya no nos quiere, nos expulsó de su paraíso rojo de amor Marte ya no nos quiere, Marte ya no nos quiere, Marte ya no nos quiere 1, 6, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 21. nos quiere.